Ecopetrol le anunció este viernes a sus trabajadores que ya realizó el pago para adquirir las dosis suficientes que permitan agilizar la inmunización contra la COVID-19 a todos sus trabajadores. El pago se hizo a través del único mecanismo posible denominado Empresarios por la Vacunación, liderado por la ANDI, de acuerdo con la normatividad expedida por el Gobierno Nacional. Este convenio abrió la posibilidad para que la compañía petrolera adquiriera el biológico CoronaVac producido por el laboratorio Sinovac, único autorizado por el Gobierno para esta iniciativa. De esta manera, el sector empresarial aportaría para agilizar la vacunación contra la COVID-19 y así lograr rápidamente la inmunidad de rebaño. En los próximos días se cumplirá el proceso logístico para garantizar el envío y la entrega de las vacunas por parte de la ANDI a los 15 puntos de vacunación definidos en diferentes regiones del país. Se espera que en el plazo máximo de dos semanas se inicie su aplicación.